FADER EDITION Buscamos en Facebook y dale like a nuestra página Activity Records Y ahora te quedas en la mezcla con DJ Meka En FADER EDITION Vol. 1 No puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta que ha sido de ti Quisimo no sonreír Nada le puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mi Me muero por temerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer entre esas lágrimas Que nunca se acabarán Hasta que la seques tú Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy en el peor de mis brazos No, no quiero ver sin ti el amanecer Música Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Favere el pichón Escuchas Favere Edition Vol. 1 De Activity Records Simplemente Escuchas Favere Edition con DJ Mika Si te pudieran mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Tú no me duermas A mí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu vida He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Desde que implora Hoy regreses A mí Fader Escuchas Fader Edición Volumen 1 De Activity Records Simplemente Escuchas Fader Edición Con DJ Maker Será mejor Que te vayas Ya hemos reino bastante La noche se ha puesto fría Y vos La melancolía Y no me mides Tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Me está saliendo Me está saliendo Muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera Traicionado Traicionado Y no me hubiera Y no me hubiera sido Tan supera hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas Lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Fader, es dicho Me gusta estar aquí En este ambiente con esta gente Escuchar esas grises Más llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en algo Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Escuchas Fader, Edition Vol. 1 De Activity Records simplemente Escuchas Fader, Edition Con DJ Meca Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Entre mis brazos Acurrocarte Entre mi pecho Y decirte la verdad Fader, Edition Fader, Edition Activity Records Activity Records simplemente Activity Records simplemente El más feliz El más feliz Estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda No cabe duda El más feliz El más feliz ¿Qué pasa amor? Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Quiero llorar Tú lo verás Tú lo verás A veces mil cosas mejores vendrás Pero un cariño sincero jamás Estás ¿Qué te olvidarás? Esto te hoy dejas Y qué cambiarás Por la aventura Que tuya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás ¡Vive! Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Te estoy olvidando Te escondo y dejas y te cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu parcer y nunca saldrá Father Edition Escuchas Father Edition Vol. 1 De Activity Records Simplemente Escuchas Father Edition Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote En mis horas añorándote La noche Tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hacen Solo recordar Lo triste de mi vivir Que empiezo a sentir Canas de llorar De decirte siempre te de amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Y es cierto no hay amor infiel Cuando se ama Cuando se ama de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi voz Está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta Escuchas Fader Edition Vol. 1, The Activity Record Simplemente. Escuchas Fader Edition con DJ Maker. ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo después de lo que ha sucedido? Si aquel amor que me tenía a tu lado, se ha terminado. Y de ese mundo de ilusiones, de ignoranzas, nada ha quedado. ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido, no tiene caso dar la vida día a día, por lo que ha muerto. Ni caminar hacia un destino donde todo será desierto. Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta. Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós, seamos claros. Pronto seremos nuestros peores enemigos, si me quedo aquí contigo. Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós, seamos claros. Pronto seremos nuestros peores enemigos. Te extraño más que nunca y no sé ya. Te extraño más que nunca y no sé ya. Despierto y te recuerdo al amanecer. Te espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Te haces faltar tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubieras ido sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal ¿Qué era tan diferente cuando estabas tú? ¿Qué era tan diferente cuando estabas tú? No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Father Edition Escuchas Father Edition Vol. 1 Búscanos en Facebook y dale like a nuestra página Escuchas Father Edition con DJ Maker